Transmitir contenidos en una forma didáctica que llame la atención, que mantenga conectado al estudiante, al participante y que a la larga se genere esa dinámica de enseñanza-aprendizaje siempre ha sido un reto. Las tres preguntas que guían el diseño de un curso que hacemos nosotros, que enseñar, es decir, los contenidos. ¿Cómo enseñar? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo aprende el otro? La necesidad del usuario en la mayoría de programas suele ser el aspecto menos tomado en cuenta. ¿Cómo aprende el otro? Aprendizaje es la capacidad de identificar un error y poder corregirlo y eso no se hace sino a través de la práctica. Tengo mucha más probabilidad de aprender, no solo de memorizar, porque memorizar es una partecita del aprendizaje. Si es que el conocimiento, el contenido que yo imparto, tiene una asociación directa con la experiencia previa del estudiante, del usuario, del alumno, como le llame. No puede haber proceso efectivo sin interacción en los otros. Uno, acuérdese de eso. Dos, ¿qué es una actividad constructiva? La actividad constructiva consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y su esquema, su bagaje de conocimiento. Otro principio del diseño instruccional. Tomar en cuenta la capacidad del estudiante para asociar contenidos. Más aprendo mientras más contenido asimilo. No, cuando ese contenido me ayuda a resolver un problema de la vida real. Para yo poder adaptar contenidos, para yo poder generar esa conexión, esa asociación, tengo que conocerle al usuario. ¿Cómo es él? ¿Cómo es que oye? ¿Cómo es su lenguaje? ¿Qué escucha de la gente, de sus padres, de sus amigos? Mezclamos dos variables. El impacto que ese contenido va a tener en la vida de la persona versus la urgencia de ese contenido.